Tal vez yo nunca te traté Con el amor que tú esperabas Tal vez yo nunca te amé Tan bien como debería Pequeñas cosas que pude haberte dicho y hecho Pero nunca tú el tiempo Siempre estuviste en mi mente Tú estabas siempre en mi mente Tal vez no estuve contigo Todas esas noches que estuviste sola Y supongo que nunca te dije Estoy feliz, eres mía Si te hice sentir Estabas en segundo lugar Mi amor, lo siento, estaba ciego Siempre tú viste en mi mente Tú estás siempre en mi mente Dime 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 que tu dulce amor no ha muerto Dame 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 otra oportunidad De hacerte feliz Muy feliz Para ti, mi amor Que me escuchas Esta canción de amor Pequeñas cosas que pude haberte dicho y hecho Pero nunca tuve el tiempo Pero nunca tuve el tiempo Tú estarás en mi mente Tú siempre en mi mente Siempre tú viste en mi mente Siempre estarás en mi mente ¡Gracias!